Nos presentamos en esta comparecencia en nombre de Bildu para denunciar la intención del PNV y del PSE de marginar nuestra representación institucional y de ignorar los resultados y voluntad de la sociedad manifestada tras las elecciones de mayo. En la práctica parece que el PNV y el PSE no quieren asumir la nueva situación y se empeñan en el intento de mantenerse de manera ilegítima y antidemocrática en cotas de representación y liderazgo que no les corresponden para asegurarse el control en diferentes ámbitos de decisión de intervención pública. En el caso de Udel, impidieron la entrada de Bildu en los órganos de dirección, de igual manera que lo hicieron en el caso de Kuchabank, con grave perjuicio para los intereses de Guipúzcoa. Bildu es un claro ejemplo de consenso entre diferentes partidos y esa actitud la hemos mantenido a la hora de debatir, negociar y llegar a acuerdos con otras fuerzas. En el caso de PNV y PSE, en diferentes ocasiones les hemos hecho llegar propuestas para abordar una solución al tema, pero han rechazado de manera reiterada la mano que hemos tendido. Consideramos que la propuesta del PSE de escuchar la opinión de los alcaldes sobre la situación en los ayuntamientos en la Comisión de Hacienda de estas Juntas Generales era correcta, enriquecedora, positiva, pero si hubiera sido realizada con buena intención. Pero una vez más han aparecido los intereses partidistas y la utilización de Udel contra Bildu, nombrando una representación municipal que nos excluye y que no se corresponde ni por asomo con la voluntad expresada por la sociedad guipuzcoana en las urnas. De esta manera antidemocrática, PNV y PSE pretenden trasladar a la Comisión de Hacienda una visión parcial y orientada a sus intereses sobre la situación en los ayuntamientos de Guipuzcoa. Con esta comparecencia denunciamos la realidad falsa, artificial y partidista que pretenden construir y trasladar, dejando a una parte fundamental de la representación de la sociedad guipuzcoana fuera de Udel y de los ámbitos de opinión y decisión en los que se plantean cuestiones importantes que afectan a los ayuntamientos que, en gran mayoría, gobierna Bildu. En nuestro caso, trabajamos con responsabilidad política e institucional y con actitud abierta para que el conjunto de opciones políticas estén representadas en los diferentes ámbitos institucionales, como lo refleja la propia composición de la Mesa de las Juntas Generales, en la que están presentes, en igual proporción, todas las fuerzas políticas. Y para demostrar esa responsabilidad política, hemos decidido que, a pesar de esta denuncia que trasladamos ahora, Grupo de Bastarrica, Juntera de Bildu, se haya mantenido en la Comisión por su responsabilidad como presidenta, escuchando y respetando las reflexiones y posiciones de los alcaldes y de los demás partidos. Nos hemos levantado de la mesa porque, como representantes institucionales electos que somos, se ha dejado fuera de ella una parte sustancial de la sociedad guipuzcoana. Resulta incomprensible, inaceptable y profundamente antidemocrático. Desde esta mesa, en representación de Bildu, reiteramos una vez más, de manera oficial y pública, nuestro llamamiento a la dirección de UDEL y a los diferentes partidos, especialmente al PNV, a establecer los mecanismos para abrir y desarrollar de manera urgente una reflexión y un debate en profundidad sobre el papel y el funcionamiento de UDEL. Asimismo, denunciamos la pasividad demostrada por UDEL en los últimos meses ante la grave situación que están padeciendo los ayuntamientos como consecuencia de las políticas de recortes, de agresión al sistema público y de reformas de toda índole, que, con la excusa de la crisis, están abocando a los ayuntamientos a una situación insoportable, con graves consecuencias para un futuro desarrollo e impulso de la actividad y la política municipal. Igualmente, denunciamos la utilización de UDEL como instrumento de acción política partidista contra Bildu.